...artista plástico, que quizá tenemos que preguntarle, lo primero que tenemos que preguntarle, Carlos, cuando tú hacías pinturas, ¿siempre tenías este sentido cósmico? Eh, sí. ¿Sí? Sí. Ajá. Es una pasión que tengo sobre el espacio. Una pasión sobre el espacio. Sí. ¿De qué así no eres? Pisis. Pisis, místico, claro. Sí. Sí, exactamente. Y, bueno, a través de los años, voy cambiando con distintas temáticas, pero siempre esa pregunta, ¿dónde empieza y dónde termina? ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? Eso. Y una... por ahí tengo respuesta y por ahí no, ¿no? Claro. Las respuestas. Tenemos respuesta en psicología. Las respuestas de Carlos son respuestas plásticas. Realmente. Perfecto, sí. Y eso es un regalo que nos está haciendo porque ¿cuántas cosas de los sueños quedan allá evanescentes nada más? En cambio, las de él están plasmadas. Claro. Yo lo que quisiera preguntar, Carlos, es ¿cómo era su estado de ánimo, ¿no? Al pintar esto o después de hacerlo? Si había alegría o angustia o ansiedad, ese tipo de cosas. No porque esto sea enfermo, pero como muchas veces se ha dicho con algunas escuelas psicológicas, que el artista está muy ligado a la locura. Entonces, yo quisiera que descartemos eso de una vez por todas. Así que llega a niveles y fronteras que pueden tener un parecido, pero vuelve. Vuelve, siempre se ahoga. Cambiaste después de este viaje astral, de este contacto del quinto tipo, de esta introducción dentro de una nave. ¿Cambiaste? Sí, me cambió la vida. ¿Ah, sí? ¿En qué sentido? Empecé a comprender más lo que es el amor, aparte de esa reflexión que tuve de aprendizaje. Ah, qué bueno. Del amor, la paz y la libertad, que muchas veces no la vemos. Acá decimos amor, libertad y paz, pero es muy conflictivo. Es muy hueco. Muy hueco. No se siente. No se siente. Estamos sensibilizados. Eso. ¿Cuántas veces hemos escuchado en los testigos del contacto ovni, del primero, segundo, tercero, cuarto, quinto tipo, sexto tipo, auténtico, imagínate, hemos escuchado esto? Sí. Es una reiteración. Aparte, has tenido varias experiencias. Sí, sí, tuve sueños así, continuos. Tuve una experiencia linda sobre el sueño de una farmacia espacial. ¿Farmacia espacial? Farmacia espacial donde se curan los enfermos. Qué bueno. Y esa obra la presenté a un amigo que trabaja en la Facultad de Farmacia Bioquímica acá de Buenos Aires. Ajá. En la cual la llevó a un congreso y de ahí le interesó toda la explicación del tema. Qué bueno. Y me incluyeron en Internet. Y después hicieron un congreso panamericano en el año 96 internacional en el Echera. Y esa obra tuvo ahí como emblema. Mirá que bien. Sí. ¿Se lo debes a los extraterrestres esto? Yo a veces me pregunto si yo soy de acá o soy de otro lado. ¿Ah? Como Facundo. Hay una frase maya. Soy de acá o soy de allá. Hay una frase maya que dice, soy hijo del barro, pero también soy hijo del cielo estrellado. Exacto. De los mayas, fabulosos. ¿Y qué dirías tú? Yo creo que la pintura de Carlos, que tiene religiosidad fundamental. No de un credo determinado, pero tiene una religiosidad cósmica. Por otro lado, Carlos ha dicho que en esa transformación, que es todo un rito iniciático, él ha encontrado amor. Y amor, en su etimología, es a partícula privativa. Mor, mort. Muerte. Sin muerte. Entonces quiere decir que ha estado en otra dimensión que le ha permitido estar sin muerte. El viaje astral es como volver a morir y vivir. Exactamente. Es como la muerte. Yo en los seminarios que hago de los sentados amplificados de conciencia, hago una experiencia con la muerte que no sabe el alumno que está viviendo la experiencia de la muerte y esta es la experiencia de la muerte. Sí, sí, exactamente lo que acabas de decir. ¿Tú sientes esto, Carlos? Y lo vivir en el sueño. Es como que nosotros lo hacemos, pero ellos, por medio de su vivencia, es como que la muerte es un descanso. ¿Te sentís un contactado o un transmisor de algo que siempre nos acompañó y que a través de vos sale a la luz? Yo pienso que algo de un contacto inconsciente debo tener, y la cual eso yo lo demuestro en todo ese recibimiento que tengo, ¿no? Tú sabes que para nosotros, los ofrólogos y ontosóficos... Gracias.